Eres lo más bello que ha pasado en mi vida Conoces cada parte de mi alma y de ella cuidas Eres el que curas de cada parte de mi roto corazón Quiero que sepas que te adoraré por siempre Digan lo que digan, yo soy tuyo eternamente Nada y nadie podrá separarme de tu amor Pues tu fidelidad es y tu parada en mi Señor Todo cambió cuando te encontré, cuando de ti me enamoré Todo cambió cuando te sentí, ya vives por siempre en mí Soy alcanzado una vida nueva, esperanza, gozo y fe Ahora ya tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe Todo cambió cuando te encontré, te diré, te amoré Todo cambió cuando te sentí, vives por siempre en mí Señor, te has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe Ahora ya tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe Cuando yo estaba perdido fue tu amor en mi camino Que prendí una llama y me dio su calor Cuando puse mi mirada en ti me llenaste de fuerza Me inundaste con tu yace y tu perdón Cuando nadie me cuidaba, me buscaba, me llamaba Fuiste tú quien me enamoró Te prometiste que por siempre mi corazón sería tuyo Que tú eres real Señor Que jamás vuelva a pasar, que tú viva mi casa Que la tormenta pasa, que tú sigues ahí Que no me detenga, que venga lo que venga Tu casa me sustenta y ahora puedo decir Que soy todo tuyo, que eres mi refugio Que eres mi camino y mi todo Nadie y nadie podrá separarme de ti Tu fidelidad es real en mí Todo cambió cuando te encontré De ti me enamoré Todo cambió cuando te sentí Vives por siempre en mí Señor me has dado una vida nueva Esperanza, gozo y fe Ahora yo tengo una vida nueva Esperanza, gozo y fe Todo cambió cuando te encontré De ti me enamoré Todo cambió cuando te sentí Y hoy vives por siempre en mí Seguro alcanzando una vida nueva Esperanza, gozo y fe Ahora ya tengo una vida nueva Esperanza, gozo y fe Encontré la verdad, el camino, la paz Encontré mi alegría Encontré la armonía, el amor, la esperanza En mi Dios encontré la salida Descubrí salvación y perdón En sus manos tengo un nuevo día Descubrí el amor verdadero Y así fue pagada mi vida Que te cuida mi casa Que la tormenta pasa Que tú sigues ahí Que no me detengas Que venga lo que venga Tu gracia me sustenta Y ahora puedo decir Que soy todo tuyo Tú eres mi refugio Que eres mi camino y mi todo Hoy nadie y nadie podrá separarme de ti Pues tu fidelidad es real en mí Todo cambió cuando te encontré De ti me enamoré Todo cambió cuando te sentí Y ahora vives por siempre en mí Y ahora yo tengo una vida nueva Esperanza, gozo y fe Ahora yo tengo una vida nueva Esperanza, gozo y fe Todo cambió cuando te encontré Todo mi ti me enamoré Todo cambió cuando te sentí Y ahora vives por siempre en mí Y ahora yo tengo una vida nueva Esperanza, gozo y fe Ahora yo tengo una vida nueva Esperanza, gozo y fe Ya Música Funky Este es el texto Música 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 Gracias por ver el video.